¿Qué es la Palabra del Señor? 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 Y eso es entonces lo que aquí Juan en su visión nos está transmitiendo. Es lo que Juan nos irá transmitiendo también y hará hablando a cada una de estas iglesias. Es decir, nos está hablando a cada uno de nosotros que somos comunidad y así nos vamos enriqueciendo y así también nosotros, queridos amigos, nos vamos poniendo al día para responder bien a la propuesta que hace el Señor para cada uno de nosotros. El día del Señor fui arrebatado por el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como una trompeta que decía, escribe en un libro lo que ahora vas a ver y mándalo a las siete iglesias. Es decir, todo lo que nosotros, queridos amigos, vamos viendo, tenemos que ir descifrando, entendiendo, conociendo, haciendo en síntesis una exégesis. Bueno, hay que corregir este camino. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.